Hola, hola estrategas. Siento que hace mucho que no nos escuchábamos. ¿Cómo los tratan las noches de neón y alcanzaron los rangos que se propusieron en el último actualizando? Estoy segura de que sí. La versión 12.6 trae muchas sorpresas nuevas, así que no demoremos más y comencemos. Ya saben que los aumentos siempre tienen algo con qué sorprendernos y esta vez no fue la excepción. El corazón de innovador pasa de ser plata a oro, así de simple. Se les dijo que los estrategas iban a llegar con los rangos más altos y no se quisieron quedar atrás. Pero por si eso no fuera suficiente, el alma de innovador se va, se fue y desaparece. Conseguir este aumento significaba algo demasiado ventajoso para las composiciones innovador. Ahora tendrán que trabajar un poco más fuerte para conseguir ese dragón Hextech. Tomémonos un minuto de silencio para recordar los buenos momentos con este aumento. Ok, bueno, ya no tenemos tanto tiempo. Que pequeño también cambia de plata a oro y con él aumenta la posibilidad de evasión. Las unidades Yordle ahora son más pequeñas. Este nerf se balancea con las mejoras que recibe. Ahora si quieres todo un batallón de Yordles, con este cambio no habrá quien te detenga. Los campeones se la han pasado muy bien por las calles de las noches de neón. Pero hay quienes dirían que se la han pasado demasiado bien. Así que pasemos a los ajustes. Alguien que andaba medio perdido era Zue y nada más no le estaba yendo bien. Por eso recibe un buff a su curación y daño de habilidad. Ojalá si le eche más ganas y ya no necesite tanta ayudita. Después de todo, este general Noxiano debe prevalecer en el campo de batalla. Malzagar recibe un ajuste de tuercas ya que no podrá ulter tan seguido. Porque recibe un aumento a su mana máximo, pero se le recompensa con un aumento en su velocidad de ataque y en su daño de habilidad. En pocas palabras, va a pegar más fuerte. Unas por otras, Malzagar. Había de dos con Irelia. Si estaba de tu lado carreando sin obstáculo alguno, la amabas. Y si la tenías del otro lado del tablero eliminando a tus unidades sin piedad, la odiabas. Ahora quizás evocará opiniones más balanceadas. Porque aumenta su mana máximo y disminuye su daño de habilidad. Un nerf bien merecido para nuestra aviadora favorita. Galio disminuye su daño base de habilidad, pero aumenta el porcentaje de daño máximo de vida. Así tendrás más oportunidad de combinarle objetos defensivos sin perder mucho daño. También aumenta la duración de aturdimiento en su nivel 1 estrella. Pequeños ajustes para un gran campeón. Creo que nadie quería tener que sacrificar a sus campeones porque Silco se andaba quedando algo solo. Ahora aumentan la duración de su habilidad y su radio de explosión para su nivel 3 estrella. Así tus campeones tendrán más tiempo para aprovechar del poderoso tónico de Silco. Después de tanto ajuste para tantos campeones, uno creía que muchas sinergias también tendrían uno. Pero no, solo dos. Para los vigilantes, las buenas noticias primero. Aumenta la duración del aturdimiento. ¡Yay! Ahora las no tan buenas, la sinergia cambia de 2 y 4 unidades a solo 3. Lo que significa que armarla en el juego temprano será algo complicado. Pero tenemos fe en sus estrategias. Maestras, ánimo, estrategas. Llega un nuevo rework para los Hextech en donde la bonificación de daño mágico y el tamaño del escudo ahora escalan con el número de aumentos en el núcleo Hextech. ¿Alguien dijo juego tardío? Y para evitar una sinergia rota, disminuye el tamaño base del escudo y la bonificación de daño mágico. Así que pongan a trabajar esa mente maestra para encontrar una mejor estrategia para los Hextech. Y nuestros objetos nunca pueden faltar. Las noches de Neon han sido buenas con ellos porque en esta versión solo uno recibe ajuste. El filo de la noche recibe un buff en donde las unidades que estén en sigilo podrán atacar y usar sus habilidades. Este buff le vendrá muy bien a este objeto ya que no andaba pues muy óptimo. Que digamos, los candados se han abierto. Es hora de cazar. La gran final, LATAM, está por comenzar. Este primero de abril se definirán nuestros representantes rumbo al campeonato. Las emociones están al tope y ni qué decir de las estrategias que hemos visto. No se pierdan ni un minuto de las transmisiones oficiales y déjenme en los comentarios sus predicciones para la gran final. ¡Uy, qué emoción! Y ahí lo tienen estrategas. Nuevos cambios que habrá que tomar en cuenta durante las siguientes semanas. Las sorpresas de las noches de Neon aún no acaban. Así que sacudas esos impermeables fluorescentes. Y sigamos explorando estos callejones llenos de aventuras. No se olviden de revisar las notas completas de la versión 12.6. Y nos vemos en la Convergencia.